Hola mis queridos artesanos, que gusto me da saludarles nuevamente. Yo soy Emma y les invito a que vean este video que es un arreglo floral para el 14 de febrero. Bueno, vamos a empezar a hacer nuestro arreglo. Vamos a necesitar una base, ya sea de cartón, de plástico, de lo que ustedes tengan. Vamos a necesitar foam u oasis, lo que también tengan. Vamos a necesitar flores, follaje, un corazón y un muñeco de peluche. Y bueno, vamos a necesitar también tijeras, pinzas. Yo tengo esta base ya, tenía con este listón rojo. Si ustedes no lo tienen, lo único que le tienen que poner es el listón y listo. Entonces vamos a empezar poniendo nuestras flores. Vamos a poner nuestra flor aquí atrás. La más altita. Vamos a poner así. Y de ahí vamos a empezar poniéndole las demás junto. Vamos a tratar que más o menos sea del mismo tamaño para que nos vaya quedando más o menos como al mismo nivel. En la forma que ustedes quieran ponerla. Yo más o menos puse una alta y más o menos de ahí le voy a ir bajando. Pero las pueden poner también todas parejas atrás. Así todas parejitas. O también igual así que vayan cayendo un poquito. Vamos a poner nuestro corazón para que de ahí vayamos viendo también cómo nos están quedando nuestras flores, si nos hace falta, si no nos hace falta. Vamos a poner ahí nuestro corazón. Vamos a poner nuestro oso por la figura de peluche que ustedes tengan. Vean, yo aquí tengo este oso que lo vamos a ir poniendo ahí mientras para estar bien. Se los voy a voltear para que ustedes vean más o menos cómo está quedando. Bueno, mientras lo tenemos así, en la parte de atrás le voy a poner mientras el follaje para que ustedes lo vayan vayan viendo de adelante y le vamos a poner aquí el follaje atrás. El follaje no tiene así como que mucho, como para que ustedes puedan apreciar. Nada más les digo pongan el follaje atrás y ya es lo que vamos a poner aquí. En la parte de atrás para que lo de adelante ya continuemos al ratito poniéndolo. Recuerden también que el follaje lo ponemos para poder tapar bien nuestro oasis para que no se vea nuestro oasis también y vamos a ver si le podemos poner este aquí. Le podemos poner unas ramitas de dólar y también nos pueden ayudar. Mientras vamos a ir viendo acá, si nos hace falta follaje, vemos que nos hace falta follaje, entonces ya al último se lo vamos poniendo. Le vamos a ir agregando las flores blancas que habíamos ya agarrado para rellenar y poner en la parte de adelante. Nuestro osito, vamos a ponerle una flor aquí porque creo que le falta. Vamos a ir así visualizando nuestro arreglo para que lo veamos que no nos queden huequitos. Entonces vamos a ponerle ahí en los huequitos. Creo que follaje no nos faltó. Esto. Voy a sacar un poquito más de nuestro corazón. Para que se vea un poquito más. Y por último le vamos a poner aquí al osito una flor. Para que luzca un poquito más. Si quieren le pueden dejar, o sea, es la figura que ustedes quieran de peluche. Le pueden poner una, le pueden poner dos inclusive. Le pueden poner una así nada más. De estas que se están usando mucho también, que tienen el corazoncito, el beso. Si en vez de un peluche le quieren hacer un regalito, pues le pueden poner también, por ejemplo, este alajerito. Nomás se lo ponen igual en la parte de en medio. Y listo ahí, en vez del peluche, va el regalito. O este, si le quieren poner dos, como les decía. Así que, si el peluche es un poco más grande, yo le puse este porque la base, bueno, pues es, no es muy grande. Pero si ustedes tienen un peluche que quieran regalar más grande, o alguna cosa un poquito más grande, la base tiene que ser también más grande. Y tienen que, pues, comprar un poquito más de flores, ponerle más follaje. O sea, de acuerdo a lo que ustedes hayan comprado, es el tamaño que nosotros vamos a hacer el arreglo. Y así queda nuestro proyecto. Bien, mis queridos artistas, pues así es como queda nuestro proyecto de hoy. Que, como siempre les digo, es muy fácil, muy rápido. Y nos queda muy bien. Es un arreglo, un regalo más bien, que todo mundo, yo creo que deseamos, sobre todo a las mujeres. Nos gustaría recibir un arreglo floral. Y, pues, bueno, ya nada más me resta invitarlos nuevamente a que se suscriban, que nos regalen un like, que compartan, que comenten. Y recuerden que yo les doy la idea y ustedes desarrollen la creatividad. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!